¡Suscríbete! 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 Su interés, hoy se sienta una buena conversación Gracias por su atención, es un gusto también que se aborden Nos saludamos allá en Tijuana ¡Suscríbete! 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 Les agradecemos guardar todas sus pertenencias debajo del asiento frente al estrés A veces en las salidas de emergencia Deberán colocar todo su equipaje en los compartimentos superiores Para el despedido y aterrizaje En el día de hoy esperamos un alto volumen de pasajeros Para hacer nuestro proceso de abordaje más rápido, por favor considere lo siguiente. Su número de asientos se encuentra en su pase de abordar. Por favor revíselo. Les pedimos amablemente desalojar el pasillo lo más pronto posible y guardar los objetos personales más pequeños debajo del asiento frente a usted, incluyendo aparatos electrónicos que desea utilizar durante su vuelo y el equipaje más grande en los compartimentos superiores. Les sugerimos guardar mochilas, chaquetas y otros artículos antes de tomar su asiento. Esta tripulación tendrá el placer de asistirles durante su vuelo. No dude en contactarnos o requiere ayuda para encontrar su asiento o lugar para su equipaje. Es un gusto para nosotros servirle. Una vez más, bienvenido a bordo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video